Miembros de la comunidad celebran los planes para una nueva instalación multiusos en Cochela. Los líderes de la ciudad, la región y el estado han unido para aplaudir una subvención estatal de 10 millones de dólares para el centro comunitario que se ubica sobre la calle Peter Rabbit Lane. Las organizaciones que sirven a la comunidad ofrecerán programas y servicios las 24 horas del día durante todo el año, incluido el centro legal TODEC. Se están haciendo muchos cambios positivos para ver por el bienestar de nuestra comunidad trabajadora, especialmente nuestros trabajadores del campo, porque sin ellos nuestra comunidad está bien, nuestra economía está fuerte. Entonces tenemos que considerar a toda nuestra comunidad cuando se están haciendo estos cambios. El objetivo de este centro es proporcionar a la gente las herramientas y el espacio necesario para hacer frente a una emergencia climática. Este espacio albergará 100 camas y un generador de emergencia, pero también un espacio de trabajo, un huerto, una cocina y mucho más.